qué onda gente cómo están soy sarra y estamos en un nuevo vídeo de axi hoy vamos a ver otra composición súper barata bien son axis raros así que no se suelen ver todos los días pero justamente eso es lo que los hace tan especiales y si nosotros nos fijamos el precio en el que compró estos axi vamos a ver que realmente la persona que hizo esta composición hoy está puede estar top 50 mañana puede bajar ya el hecho de por si el objetivo si no quedas top 16 es quedar adentro del top 100 da igual si quedas top 17 o top 100 o 99 bien entonces yo creo que es una persona que en este momento de la temporada no sé cuánto falta para que termine creo que dan los 10 días para que termine la season pero bueno si a día de hoy está top 50 significa que su equipo funciona frente a lo grande que vemos en el me está bien estamos hablando de este equipo de acá top 47 de 2830 copas son cliver 32 se llama bien vamos a ver esta composición si se fijan la usa para todos ahora usan arena la usa en arena y la sigo usando en arena y así usando en arena porque no hay coliseos y no hay nada pero vemos que está tray corriendo y que está metiendo duro bien vamos a empezar con los axis entonces tenemos la planta que para que vean el precio sea es una planta front cualquiera completamente falopausa nos da igual es super flor price 2 con 57 vamos a ver las cartas tiene catfish carta con la cual se cura carros ya saben que a mí mucho no me gusta carros pero estamos viendo bastante sexy con carros en el top sobre todo plantas así hay un montón o sea con la carta que más se brindó lisbach y pumpkin lifa para generar energía pumpkin para escudarse desde que la bufiar en los últimos parches en el último cambio de balance si me equivoco fue o en el anterior quedó muy bien pumpkin entonces tienes una forma de generar energía otra de a veces carro te termina salvando porque capaz que son ibis o capaz que te rompen el escudo genera esta energía pegaste 80 gratis cuando no te rompen el escudo es una cagada pero bueno medio que tiene el ipad como para redimir ese carro de en el caso jugar un carro de lisbach hace bastante daño es como un coste cero por decirlo de cierta forma y catfish nada combinado con dos pumpkin garantizarte la curación más los 90 de daño es una carta con mucho value mucho valor mucho rendimiento después el mil que si nosotros vemos esto decimos es un ex y compraste por dos pesos y efectivamente lo compró por dos pesos porque lo compró en 0,0016 hace un mes exactamente 12 de agosto cuando estoy grabando esto es 9 de septiembre si ponemos este h a usd vamos a ver que 0,0016 es 3,75 dólares a día de hoy redondiendo en 4 dólares que lo pago nada o sea es un axi que podrías encontrar tranquilamente la primera página en market tenemos tilshel combinado con pumpkin es un combo que se suele ver bastante pero después tenemos double talk es una sorpresa para mí ver una composición un axi con double talk que no corresponde teóricamente por una cuestión de que en axi así que aguanta un montón dirás che una carta de curación le da mucho más valor porque te pones un montón de escudo aguantas un montón pegas con tilshel te curas con un mosquito con un catfish bueno el deseo usar double talk y rey para meterle presión al rival con energía porque vemos que el front tiene catfish entonces no tiene ese sirio que es la peor carta de juego sin ninguna duda o sea comparen sirio que tiene 30 y 30 de stats creo si no me equivoco 30 daño 30 escudo contra rey que tiene 90 y 20 o sea no hay comparación bien el efecto es exactamente el mismo entonces la tiene raíz en este axi pega le puede robar energías al rival mete presión está bastante bien y por último el back un pez cuasi perfecto 55 de speed si se fijan tiene ricky fish little branch hoy hasta acá viene todo bien y tiene germic en la espalda es completamente exótico que tenga germic esto obviamente permite que aguante en algunas partidas lo que usa es hoy con germic aguanta se suele la velocidad y el turno que viene si te tiene que partir las piernas con little branch lo va a hacer sin ningún tipo de problema y si vamos a mirar el precio está bien este axi lo compró en febrero del 2024 o sea hace ya prácticamente siete meses pero porque lo compró el 0.002 bien si vamos al 0.002 son de nuevo 4 dólares con 69 dosas son 11 dólares en total la composición que les salió y es un equipo que está muy en el top y viendo estos axis no me voy a poner a buscarle y que al final es como un poco la gracia los vídeos no decirles che mira cubo en esta composición vale 100 mil dólares sino buscar cosas que pueden ser que a primera vista digas que planta del orto no funciona o sea si te guste o no funciona si vamos a la historia del locotipo gana gana pierde alguna es contra este juego 27 mil 300 veces hay otras que las gana hoy perdió esta después ganó un montón más perdido de nuevo ganó un montón más pierde alguna gana otra próxima tiene muy en el top y eso justamente lo que me gusta de estas composiciones que sean equipos baratos a priori de tutti frutti que antes no pasaba que el meta estaba con muy centralizado en cierto tipos de axis entonces estas cositas a mí hacen que me enamore nuevamente del juego antes de seguir con el vídeo les quiero recordar que ya están abiertas las inscripciones para el torneo de 20 dólares semanales que hago el primer premio se llevó el primer puesto se lleva a 10 dólares el segundo 6 y el tercero 4 así que vayan anótense van a tener el link en el primer comentario y en la descripción ahora sí vamos con la primera partida vamos a ver juega con un artefacto de planta lo más normal es ver artefacto de planta cuando juegas con doble planta por una cuestión que si te transforma en un axi en bicho o te lo transforman en bestia bueno volviste a transformar en planta o en reptil en su defecto o sea da igual es indistinto si lo haces planta o lo haces reptil bien y así sigue teniendo su propiedad de tanque mismo para cada puede llegar a usar para el little branch sea un risky fish little branch usar doble coy hermit y el turno que viene atacas primero convertir al axi en planta clavarle dos little branch lo arruinas o sea lo destruís bien vamos entonces con la primera partida vemos que está jugando contra una composición de lunge triple lunge el axi back super lento con grave land con cotaro en boca para generar energía escana para cortar curación triple lunge cat tail goda me olvidé como se llama esta timber o sea equipo super meta coton tail catfish escara o sea meta 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 por donde se lo había le acabo de pegar un cachetazo el micrófono si escucharon algo raro perdón arranca turno 1 risky fish little branch después tiene un tilt ya le es medio colgado pego 80 pero bueno termina dejando el axi rival en 78 de vida se le hace tira un doble pumpkin bastante bien hecha la predicción no tiene energías entonces ese goda no le va a romper energías aguanta muy bien todo el daño que le tira el rival bueno el pumpkin que cumplió su función aguantó e hizo que esta planta probablemente marque la diferencia más adelante en la partida bien segunda ronda coy risky fish uso las dos energías que tenía el rival utiliza cotaro había jugado cartas con el front si no me equivoco pero bueno termina sin usarse esas cartas y acá está lo que les digo tira el listback doble carro no le rompieron el escudo pero dentro de todo nada hizo daño y digamos que gastó uno solo de energía doble catfish el rival se cura prácticamente toda la vida que le habían bajado y tira un escarab o sea tiro doble catfish y después tira un escarab por las dudas que le falte al rival bien tira un escarab lo predice bastante bien o tira absolutamente todo como lo quieran ver tira rice tilge el pumpkin apenas si le llegan a romper el escudo muy justo aguantó bastante bien durante toda esa ronda y acá coy risky fish y litter branch que si atacas primero siempre vas a meter un crítico con el daño aumentado gracias al risky fish hace que termine pegando 207 es una animalada lo que puede sacarte es un ex que está muy creo que muy bien tenemos rice tenemos tilge el aguanta muchísimo si no me equivoco voy a tirar un pumpkin también si me escuchan algo raro en la voz es que estoy recontra gripado pero bueno pumpkin rice y retiendo presión fíjense como el rival tipo está condicionado a tirar siempre carta 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 por una cuestión de que al final si pasa le van a terminar robando las energías acá ya se dio cuenta que el rival podía pasar tranquilamente y el turno que viene hacerle risky fish little branch risky fish little branch sacarle fácilmente 600 de vida no tenía tanto escudo no tenía tanto energía en las cartas no tenía nada y la partida ya estaba perdida vamos con la segunda partida en este caso contra una composición de pájaro bicho don fíjense que arranca doble risk y fish little branch no pierde el tiempo empieza a caer a palos de esa planta tira un coi tira un tilge creo que va a pegar 80 como la parte anterior no llega a matarlo queda con 25 de vida y le mete sandal goda que no le rompe ninguna energía porque piense que lo único que hace es espamiar como un hijo de puta beach que le pega donde hay aumentado y cate acá le sale el backdoor en la segunda ronda serín blackmail hangry bird excel mata directamente al al pez del rival se dan que a ese raíz pelado y acá tienen catfish y carro carro bastante choto la verdad para que nos vamos a mentir pero bueno acá tiene agribir de arriba a 118 de año doble digáis doble lista como le quieran decir y un carro además de tirar pumpkin aguanta muchísimo general las dos energías de el tijais o el lifa general energía del carro porque le rompieron el escudo además sobrevive bastante bien esta planta blackmail excel se lleva el agro directamente para el áxido atrás y ahora vamos a ver una partida en la que va a brillar esta planta tira rice le robó la energía tira pumpkin roba una carta y acá mucho escudo muchísimo daño tira rice por si tiene una energía para robar el genético que le meta y no tiene ningún tipo de sentido pero bueno doble mosquito se cura un montón parasite le descarta algo y con tonto y para generar energía acá excel predice bastante bien que el rival simplemente iba a tontear el axi del back y simplemente con un pumpkin se ahorra todo el quilombo acá de los 386 de escudo es una animalada fíjense que nunca usa doble tol que o sea realmente podrían buscar un así con la frente la espalda y la cola de éste y ya tendría una ex y super meta porque el doble tol literalmente no lo usa a ver podría hacer un combo de doble tol tilshell doble tol ticshell por ejemplo para matar a éste axi y olvidarse rice sigue metiendo presión ese como de tira rice tilshell pumpkin para sacarse el stun y rice de nuevo bien composición súper barata porque vale 10 11 dólares y le termina haciendo frente es una completa locura a composiciones del meta que realmente a ver por una cuestión económica de precio de tendencia de cómo se utilizan deberían ganarle en su mayoría pero así todo vemos que esa persona está top 50 y más que merecido con ese equipo el mid pueden buscar un axis similar la boca da completamente igual por lo que estuvimos viendo o sea se fijan las predicciones el turno en el que tiró también metió un crítico con el tilshell pero bastante pero no cambia nada la partida realmente o sea adivinar cuando el rival solamente va a tirar un excel para defender un axi para tirar solamente un pumpkin y no malgastar recursos está constantemente presionando con el rice no comerte los stuns es lo que termina marcando la diferencia entre un buen jugador y un jugador de la media bien gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios pero que en su like se suscriban y activen la campanita yo soy sarrofi nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo